El presidente de la Junta de Andalucía Es la visita durante la semana pasada del presidente de la Junta de Andalucía el reciente y flamante presidente de la Junta de Andalucía que ha venido a Linares y que con una cuestión está realizando, como ya explicó él, una serie, una ruta por las capitales de provincia andaluza y como tenía precisamente un poco una deuda pendiente con la plataforma que en su momento les dijo que vendría a Linares, aprovechando que estaba en Jaén cosa que le agradecemos, vino a avisarnos de protocolo para que recibiera al presidente como es natural asimismo también a los portavoces de los distintos grupos políticos que componen esta corporación, los que quisieron ir estuvieron allí también como era una reunión un tanto muy informal una visita un tanto informal en que sí se pusieron las bases para planificar una futura visita del presidente que ya en realidad no nos hace falta tanto el presidente como que venga el consejero con el que hablamos el consejero que le acompañaba el consejero de Hacienda además con el que tuve unas palabras precisamente para organizar una visita así mismo con la delegada del gobierno se procederá también a coordinar esa visita sobre todo para hablar de todos los temas que tenemos pendientes ha pasado ya un tiempo enorme un tiempo desesperante y aunque agradezco enormemente la visita del presidente hacía ocho años que no venía aquí el presidente desde que vino Pepe Griñán a Santana precisamente cuando se cerró para anunciar el plan Linares Futuro y desde entonces no había venido ningún presidente que por cierto yo ahora os voy a enseñar las distintas invitaciones porque como hay tanto cinismo por ahí sobre la anterior presidenta si se la había invitado o no y yo ya lo he enseñado pero quiero volver a recalcarlo porque hay gente que o no ve o es que la mentira les puede y lo que sí digo en este sentido es alegrarme de la visita del presidente que además manifestó una serie de cuestiones una serie de frases que yo en algún momento ya había pronunciado en el sentido de la dejada del abandono y el no hacerle caso a distintos planteamientos industriales que había habido en Santana en la Junta de Andalucía con respecto a esto a las posibles ubicaciones e implantaciones de industria interesándose por ello todas esas iniciativas se han descuidado no solamente se han descuidado sino que como solemos decir coloquialmente los han aburrido entre tanto la agencia IDEA el consejero el vice consejero el director general la agencia IDEA el otro delegado la delegada entonces esa operatividad es la que tenemos que poner por delante y es la que tenemos que recuperar aquí y yo he conocido empresas que han venido se han interesado y luego han desaparecido hubo una fábrica de coches rusos precisamente fábrica de estas que estuvimos precisamente en Rostov en aquella visita que se tiraron cinco meses preparando un proyecto para Santana y que si ya es verdad que tenemos esas instalaciones porque ya se ha liquidado que todavía no porque miren ustedes de lo que nos hemos enterado hace poco ahora se está determinado equipamiento determinado material o determinada maquinaria de allí obsoleta o no obsoleta que yo no pretendo desde luego actualizada no salvo los dos robados que había últimos que se adquirieron que si merecía la pena todos los demás por lo cierto es que no podía estar en buen estado y además no sé el aprovechamiento de esas cuestiones bueno si técnico la materia pero lo cierto es que hay que meterle mano a Santana ese recurso no podemos desperdiciarlo más entonces le oí al presidente de la Junta de Andalucía a Moreno Bonilla Juan Manuel Moreno Bonilla le escuché perfectamente como decía que habría que instalar allí un servicio y que había que de inmediato emprender una serie de acciones encaminadas a renovar la infraestructura de la antigua Santana de las instalaciones de Santana porque es fundamental es un recurso para nosotros clave una administración autonómica que ya no sé cómo decirlo ni explicarlo no puede tener desperdiciados 300.000 metros allí con una vía en la que un tramo de vía férrea que no está conectada por cierto que son todas las cosas que quiero ver con el nuevo consejero y con la delegada del gobierno y por supuesto con toda la estructura política y de gestión y de competencia en esa materia de la Junta de Andalucía pero es que se han gastado hoy 20 y tantos millones de euros ahí y está la vía muerta yo no sé cómo decirlo más veces pero lo digo cara a la opinión pública no estoy ahora mismo reprochando nada a los nuevos cargos políticos que llevan dos días y hay que darles ese tiempo de esperar cuando menos yo personalmente como alcalde estoy agradecido que el presidente de la Junta ya haya venido aquí con lo cual me ha pasado algo que no había pasado en ocho años y algo que ni se le pasó por la mente a la soberbia de la anterior presidenta del gobierno andaluz sencillamente pues porque le echábamos en cara esto y yo le he reprochado esto de hecho lo que me está pasando con el PSOE es sencillamente por esta actitud mía reivindicativa combativa y por poner mi ciudad por delante de cualquier otro interés político pero si es que que además si debe ser ¿no? lo reconozcan o no lo reconozcan uno u otro da igual pero yo iba a seguir en este en este sentido porque tengo claro y tenemos claro los que estamos aquí que llevamos ya tiempo y conocemos cuál es la situación que ese espacio es fundamental para el desarrollo futuro de Linares para regenerar su tejido industrial como infraestructura y como equipamientos que necesitamos y porque además si se actualiza podremos sacarle partido a esos veintitantos millones de euros que se han gastado en una vía que ahora mismo no está en servicio quiero decir que sería absurdo ese dineral que se ha gastado ahí si no se actualiza todo el espacio de Santana y además con fórmulas que le escuché frases en ese sentido al presidente hablando de las fórmulas que había que emprender o poner en marcha nuevas formulaciones sencillamente en cuanto a la adquisición de esos espacios o para regenerar esos espacios para reindustrializarlos para que tuvieran un estímulo y un interés y fuesen un incentivo para cualquier industrial cualquier iniciativa empresarial o cualquier emprendimiento económico en ese espacio físico porque es que ahora mismo es que son más caros está hecho polvo aquello y es más caro que cualquier una vela también se la escuchamos al presidente ustedes como yo es más caro que en el ámbito privado pues que hay en Santana y para eso hay pues unos cuantos funcionarios que lo llevan desde Sevilla y algunos o algunas desde Jaén y los que estamos aquí los de Linares tenemos que pedir hasta permiso para pasar que menos más que los vigilantes son de aquí y si esta complicidad siempre hay para que no nos pongan muchas peras pero es que sale triste realidad eso es lo que pretendo retomar con los nuevos gestores políticos de la administración andaluza y es por donde hay que empezar tenemos muchos deberes tenemos muchas tareas por delante y yo he visto una buena disposición y ya digo me alegra enormemente que el presidente ya haya venido en un mes que lleva o poco más ahora que tenemos que ser ágiles y planificar y coordinar todas estas acciones porque ahora vienen más elecciones después vienen otras elecciones y la política nos nubla la vista la mente y la realidad latente y al final unos por otros aquí no hacemos lo que tenemos que hacer y nosotros no tenemos más espera en esto Linares no tiene más espera ya está bien está pero es lo que yo pienso ya está bien no podemos permitir que se demore nada más y lo que quiero es que los demás grupos políticos sean conscientes de esta situación que lo son y que no es un asunto de paripé para llevar una moción al pleno no, no, no tiene que ser una preocupación de todos los días 24 horas me gustaría contagiarle esa desesperación que yo tengo y que me conduce a actuar como actúo mejor visto peor visto que cada cual lo juicio como le parezca pero creo que cumplir con mi obligación bien y esa es la agenda que se en el futuro pendiente tenemos claro lógicamente todo lo que es el aspecto de regeneración industrial y proyectos de de gran dimensión como pueda ser también la la el puerto seco la actuación la iniciativa con respecto al puerto seco en la estación Linares Baeza y bueno y esa sobre todo esas energías que tenemos que ser capaces de generar con ese ecosistema de emprendimiento que nosotros hemos iniciado y que va funcionando estupendamente con el co-working permanente con la escuela de organización industrial la incubadora el vivero y generar crear un gran vivero en Santana con 300.000 metros que tiene aquello con naves de miles y miles de metros cayéndose y que hay que articular fórmulas pues para que sean atractivas y que al final pues le interese a alguna industria llegue a ir quedarse con 5.000 metros de base o mil o 12.000 los que sean yo no miro siglas políticas pongo las personas por delante y sobre todo Linares pues no deberíamos dar lugar si eso es mi lamento porque si no pues seremos una pandilla de irresponsables de vagos y que no merecemos pero vamos el más mínimo vamos no es que no sé cómo explicarlo porque es que si ahora vienen unas elecciones dentro de tres meses dentro de bueno tienen las 20 de abril el mes después otras dos o tres juntas bueno dos juntas aquí en otras comunidades autónomas juntas también con la autonomía la elección de la autonomía ¿no? europeas y municipales y si hay otras generales antes joder y luego el verano y por medio la semana santa el rocío la virgen de la cabeza y allí San Fernando en Sevilla y la feria de abril y en fin quiero decir que es que esto no puede ser y luego el verano cogen la función pública las vacaciones unos en julio otros en agosto todo paralizado y luego ya pues como posiblemente no haya gobierno no sé qué o haya no sé cuánto pues todo otra vez patas arriba y nos metemos en la navidad ¿y qué hemos hecho? es que no nos ganamos el jornal aquí que no nos lo ganamos con tanto peliculeo y tanta palabrería y tanta política y tanta es que no hablamos de esto no veis aquí en Linares ¿quién habla de Linares y de la situación? yo estoy siempre diciendo lo mismo Santana 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 el Puerto Seco Puerto Seco Puerto Seco los otros los otros los otros otros proyectos que hay de carácter turístico y demás ¿no? pero joder que aquí no hemos dejado de trabajar por esto pero es que además no podemos dejar de trabajar por esto y aquí nadie plantea no sé qué y uno es preocupado por la lista de ahora de la lista el peso y el otro es preocupado por a ver cómo configura la lista eso es nuestro interés eso te tiene que preocupar luego a las 10 de la noche pero mientras hay que ganarse el jornal donde estamos para lo que estamos si no nos estamos engañando a nosotros mismos y a la sociedad pero es que en esta dinámica de este sistema de confabulación de 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 compartir situaciones cómplices para que justificarnos unos y otros pues parece que no pero que no que no que no que no que no que hay que trabajar lo que hay que trabajar como las criaturas que tienen que levantar un muro y hacerse no sé cuántos metros de tabique o no sé cuántos metros de zanja o no sé qué los demás qué pasa que no como no lo cuantificamos no se puede cuantificar no hay manera de ni en esa ambigüedad ni en esa relatividad que sabemos lo que hacemos pues si queremos tener cara a la ciudadanía un respeto desde la clase política vamos a preocuparnos de lo que tenemos que preocuparnos y luego ya por la tarde tarde noche vamos a ocuparnos de nuestros partidos de nuestras siglas de nuestras cosas que digo yo que es que si no si no hay nada más que paripé todos no estoy diciéndolo por metámonos todos y sálvese quien pueda o quien demuestre lo contrario con su hacer diario no de aquí no justificado de boquilla porque de ahí estamos todos muy bien pero al final y tú qué cabe ser así y tú qué haces por tu ciudad qué haces por tu país qué ha hecho además de hablar y de decir y de opinar y de no sé cuánto quién se pone a hacer lo que hay que hacer a concentrar a conjuntar a armonizar a generar ideas y sobre todo a avanzar y cuando no falla una estrato una estructura te falla otra y cuando no pues ya os digo te falla a nivel provincial te falla a nivel autonómico y si no pues vienen elecciones y ya estamos todos justificados porque tenemos muchas cosas que estamos de campaña y no se pueden hacer no sé qué dos meses antes porque no sé cuánto para que no el otro no se luzca porque tenemos no tenemos nada más que paranoia y otras neuras en las cabezas dentro de la política y lo que no es la política que también pasa en nuestros menesteres pero tenemos que ser mucho más operativos más realistas y ágiles y pragmáticos pienso pienso es que si no es que esto es una desesperación una frustración permanente un desasosiego y bueno y ahora qué y ahora qué pasa qué podemos hacer dónde está esto dónde están los otros si sabemos exactamente qué queremos cómo lo queremos hacer qué queremos es que te cuesta trabajo hasta ahora sentar a todos porque además necesitan un abanico de gente de la leche para no sé qué y además como vaya bien no te preocupes que alguien lo torpedeará o pondrá una zancadilla vaya a ponerte una medalla si las medallas no existen vamos existen pero forma parte de la vana gloria la vana gloria y además de la vana gloria Gracias.